Pilar David Martínez David Martínez es el director de producción externa y de programas de alguna forma de televisión Ahora mismo los organizarán... Oye, que se me cae la niña a la vida, a favor Se cae la vida, como se ha hecho Como siempre Antonio, tenemos seguro Sí, pero le habéis hecho un chequeo ¿No conocías a David ya? ¿Un poquito? ¿De otras cosas? ¿De qué se oye mucho? ¿A David? ¿Por Dios? David ya es un veterano Autonomio No, 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 no